El presidente argentino, Alberto Fernández, pidió hoy a los líderes del Grupo de los 20 crear un pacto de solidaridad global porque nadie se salva solo y no hay lugar para demagogias ni improvisaciones ante la pandemia de COVID-19. Añadió que el mundo enfrenta el dilema de preservar la economía o la salud de nuestra gente y en lo que respecta a su país no duda en proteger integralmente la vida. En la videoconferencia convocada de forma extraordinaria por Arabia Saudita la semana pasada por el coronavirus, Fernández propuso diseñar y suscribir un gran pacto de solidaridad global, informó el diario La Nueva Mañana. Argentina registra hasta el momento 502 casos confirmados, 8 muertos y 52 personas recuperadas.